Bienvenidos a bordo, por favor permanezca sentado mientras que el vehículo esté en movimiento y siente a los niños en la parte central del asiento, si pierde algo del vehículo y el vehículo 3 1 o 100 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 a charlar ¡Suscríbete! 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 ¡Nos?! ¡Nos vemos! ¡Usta place! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.